con la bajada de cocos como usted puede ver anteriormente don Berna se había subido hay otro panal ahí va se hurgó otro panal no hombre son de las bravas son de las bravas no hombre bájese mejor panalé niño aves a la orilla hijo aquí traerlo yo digo que son de las bravas yo digo que si lo está chingando la palma o lo coloque bien y le pegue el pilazo y lo molesta la palma lo que no No, 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 no. No, no está tan fácil lo anero. No, yo le digo, cuando yo no puedo montarme algo, mejor no me monto. La gente, la gente haya caro, la gente le den dos horas un poco, pero si usted está viendo el esfuerzo que se hace. Sí, porque la mayoría de los palos de coco tienen panales. Y tienen panales, y otra que se va a topar usted tal vez con una culebra que esté arriba, porque a veces hay culebras. Y a uno si le dicen, dos horas el coco, no hombre, es muy caro dice. Muy caro dice, pero no sabe cómo a la gente le cuesta. Imagínese que el cortador, usted si usted lo contrata y le dice, pues bueno, yo necesito que me corten estos cocos. El cortador le va a ganar dos horas por cada palo, pero él prácticamente que él solo le va a cortar los cocos, le va a volar las palmas, le va a quitar una media volada, pero menos echarle sal ni fulidol. Ahora si usted quiere que el peje así, completamente con todo, hasta que le peleen un poco y se lo echa ahí la agüita, ya le va cobrando un dólar. ¿Te imagínese? Bota el panal, don Bernal. No, pero si incinemos, ahora sí bajen. Lo que pasa es que el panal no está picando. Lo que pasa es que el panal no está picando. El panal no está picando. usted que ha trabajado más tiempo aquí en esto el coquero el que corta los cocos anda ayudante o sólo él solo porque se ve sí porque se ve que es un trabajo que necesita de que le alcancen machete que le alcancen y se ocupan 22 por cada por cada palo no pues si andan andan bien preparados el coquero anda bien preparados y nosotros a puro milagro sólo porque los los venimos más que todo pero no traíamos el pero ha cambiado este cambio así qué le parece carlos de las aventuras que pues fíjese de que nosotros nos parece bien bonito porque aquí uno está divirtiendo y también nosotros aquí andamos mire carlos antes que usted los veía a nosotros porque usted pues sabe que nosotros nos conocemos desde niños estudiamos prácticamente juntos antes después usted pues se dedicó a trabajar en el campo por diferentes razones pero cuando usted vio que nosotros éramos el canal observador increíble y usted nos veía usted qué decía bueno yo o sea lo que yo decía era de que en el canal que ustedes ya han organizado lo que yo decía bueno si habrá alguna oportunidad algún tiempo dije yo que tal vez ellos dijeran que yo le siguiera apoyando dije yo entonces yo me puse a analizar y dije yo voy a ver si les he hecho la mano usted sentía carlos el deseo de andar en un canal y el deseo porque prácticamente dice de que antes de que ustedes ustedes me hicieran este la invitación que si yo me incorporaba al canal muchas muchos amigos tal vez ellos ya los ya me conocen a mí que anduve en un canal entonces ya conforme el tiempo va ya este una oportunidad va entonces ustedes me dijeron mire pues yo necesitamos alguien va que entonces vine yo lo que hice pues pues me pareció bonito va dije yo bueno vamos a ir entonces aquí andamos mire entonces pero yo me siento contento y pues si uno aquí anda conociendo lugares más experiencia y también quiero invitarle a los amigos allí que lo ven que pues aquí se ve bonito pues cosas sanas la naturaleza y después de aquí andamos nosotros nosotros no andamos nada de decir de que sólo sólo para cortar el coco prácticamente entonces y aquí andamos pues y que andamos bien es algo bonito bonito mire como pueden ver y mire la fruta también que los coquitos deliciosos cocos esto se puede comer mire en conserva pero ya cuando está ya seco el del coco se puede comer como decimos nosotros anteriormente que había de la charamusca se acuerde usted va que tal vez hacían fresquito y los ponían a nadar vendían los poillos y también quiero recordarles que muchas personas lo ocupan como un suero ah un suero también así el tierno este es como un suero incluso dicen que si usted tiene lombrices y se toma un coco en ayunas dicen que es bueno para las lombrices es bueno es saludable viene el otro gajo que la gente está en el otro gajo si, está saludable que es un gajo que es un gajo que es el gajo es el más grande si es el más grande es el más grande es el más grande no, es el seco que está ahí es el gajo es ese nomás Dele, dele. También están dos lados y una para estar abajo. Dele, Anderna. Dele. Dele, Anderna. Dele, Anderna. Dele, Anderna. Dele, Anderna. ¿Está pesado o va, Negra? Este es la masa que... Mira. Como pueden ver, estos son los dos gajos que bajó Don Verlo. Ya estuvo, ya. Ya estuvo, ya. Ya estuvo, ya. No es fácil andar arriba de un palo, imagínese usted que por casualidad va a una contingencia que usted tenga que la linga te le corte. ¿Qué está comiendo Rudy? ¿Frijoles? Pan con frijoles está comiendo. Coja serio, Esteba. Póngase la gorra para adelante. Ahí, así la usan los niños, miren. ¿Verdad? 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 están bravas las avispas le digo dice Carlos que uno cuando compra un coco reniega porque dice que es muy caro en 50 centavos pero va que lo pico ahí pero va que el que corta coco sufre porque lo pican las avispas ahí tiene que aguantar que lo pique a uno y tambien peligra una caida tambien porque si se llega a caer imagínese con dos avispas que lo piquen a uno ya se quiere tirar del palo pero y como se tira si es alto y a uno que le salió una guasala una vez allá arriba estaba la guasala de esos tacuacines bravísima a ti le doy cuenta yo viera que pello es que le salió una tacuacina allá y lo quería morder si es lo serio como se va a defender usted arriba si no lleva nada ahí arriba va a quedar bien allá arriba viven y cuando lo miran a uno empiezan a aventarle mordida se puede tirar una cree que garrita tiene que ir con los nervios bien puestos la gente ahí a pelear con esta coacina porque las animadas son bravísimas así son los grandes dientes como que fuera perro nos va a tomar uno bien ya lo vamos y el machete aquí ahí está hay que ver como salen solo uno salió averillado este es de los cocos grandes vamos solo uno salió averillado que pulsemos ese a ver si no lo pico este no lo pico dice que esta abajo este si veamos allí si esta picado vamos a ver si yo digo que ese tiene la carnita bien no si no la he entrado che bien mira osea que cuando el cuando el pájaro lo pica no pero esta bueno esta bueno ya andaba algo cerquita ve ya andaba algo cerquita ve esta bueno todavía estos cocos tienen bastante bien ya nunca llevo la cara esta bueno va esta bueno tiene que tener bien los nervios puestos uno para subirse a un palo si pero ahorita si se toma ese coco ya no se puede atrapar a otro palo ese es el misterio que tiene el coco parte el suyo Carlos parte el suyo negro va agarre eso es el misterio del coco Santiago vamos a llevar uno de estas zonas allá vamos a llevar uno para hacer fresco allá si llevamos de estos cholos para hacer fresco y tomamos de estos más pequeñones pero entonces no 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 de cual gaja va a llevar porque con la gaja se llevan más fácil con la gaja yo porque ando un costal ahí ah pues entonces yo ando un costal allí ah pues entonces yo ando un costal allí ah pues entonces yo ando un costal allí para hacer fresco allá llevarlos estos estos masasones porque estos están masasones tienen comida tienen comida gracias a dios que el dueño de la coquera nos acepto regalarles los coquitos si a mi me dijo don Francisco el me dijo vaya cortarlos es que usted ha trabajado con el verdad si yo trabaje casi como 15 años con el con el ajá y me dijo a mi mire yo allá le diré permiso pero allá ya cortaron y que hacen los cocos ellos los venden es que fíjense que aquí alquilan lo que es la coquera vaya tras de que la alquilan ellos lo que hacen de que como ellos cuando cortan coco fíjense que como le salió de ese tiernito le salió de bocalo si tiernito no salió ni carne no tiene y yo pero le dije yo que de estos tomáramos porque esos se ven que vaya y se ven bien grandes va vaya rudy es que este es de los cocos que son grandes pero una pajilla le habíamos traído una pajilla le habíamos traído una pajilla ah negro andas agua en la botellita para que le hubieras prestado la botellita porque rudy no puede el coco echarlo en la botellita voy a pelar yo para mí echarlo ahí en la botellita yo voy a pelar otro quiero ver la carne le salió bien tiernito va estaba tiernito mirad pero si son grandes estos cocos bueno verdad esperamos que ya no salió vaya rudy pura aguita de coco mira a ver y le quedó todavía mira a ver tome tomatelo pues pero el cortador también sabe cuando ya está de punto va ¿sabe por qué le digo yo que estaba bueno este racimo de coco? porque el color lo dice mire mire ese está más sazón si aquí usted lo conoce en esto ve está más amarillito y mire este mire si y es diferente allí es donde se va el cortador ve aquí ve ¿cualquier coco ha dado una pechinguita de esa? no una pechicoco es más cara ¿verdad? cuando le vienen es más caro bien ¿le gusta el agua de coco ruby? si ¿está rico? si vamos a ver al negro que tal le sale ese se ve algo sazón ese no no están muy tiernos está tiernito va ve mira pa mira mira pa 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 bueno amigos nos despedimos con esta coqueada este día la de la pechita coqueada la aguita de coco